Todos en un día verdaderamente espectacular, sensacional para la práctica del fútbol. Doctor García, ¿cuántas veces no habría usted querido tener este clima tan fantástico y ser protagonista de los partidos? Las expectativas crecen y los decibelios aumentan. Este torrente masivo de ruido que emana de las gradas es lo que el fútbol significa para la gente de esta parte del mundo. Duelo de Titanics Atlas, frente a Mazatlán Nervo Reyes Árciga Murillo Pelota al segundo poste Y tenemos nuestro primer tiro de esquina Despeja El equipo, qué bárbaro Prefiere irse a la segura Los dos equipos no se quieren atacar Es un juego de gallinas Cierro, qué buena técnica Ninguno se achicó en el uno contra uno y el defensor terminó ganándole el duelo Va al flanco del adversario Ah, qué bien la interceptó Otro centro ¡Gol! 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 Del basatlan ¡Gol! 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 Del basatlan Mazatlán toma la ventaja 1-0 Sí, pero tal y como el entrenador Ha estado recordándoles a sus jugadores Este es el momento en el que no pueden Permitirse perder la concentración Estamos viendo un equipo que no ha perdido La concentración al tener situación adversa Y eso habla muy bien ¡Dispara! ¡Ah, qué reacción tan rápida! Pensó que iba a superar al portero, ¿no? Se apresura para alejar el balón Cuidado, ahora se viene el contraataque De un arco al otro No los dan tregua ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo ¡Bárcenas! Linda pelota, qué bien lo... ¡Llega el disparo! Maniobra hacia la izquierda ¿Podrá orquestar un contraataque? Se deja venir con fuerza por la izquierda ¡El callonazo! Parece que no estaba de humor para correr riesgos, ¿eh? Márquez Abre la jugada completamente Está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad Reyes Lanza el balón Un despeje, digamos, decente ¡Lo agarraron con Murillo! El portero no tuvo problemas para agarrar el balón Buena atajada Algo sorpresiva para el portero Busca su delantero Reyes ¡Atención que está en sol... ¡Le pega! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo, doctor García! ¡Qué golazo! Están de vuelta en el juego Un gran esfuerzo de equipo Se vio claramente la transición de defensa-ataque E hicieron el rompimiento con extrema rapidez y determinación Número 15 Su Nono ¡Mantificada! ¡Número 15 6 2 S 2 2 3 Sigue el partido, el marcador está igualado Esto no es apto para cardíacos como usted señor Martinoli Esto es fútbol duro y rápido Dio marcha atrás, creo que fue lo mejor Hacia adelante, Reyes, estaba alerta y lo recupera Convendría ser más rápidos al ir hacia adelante Estuvo firme, sólida la defensa Pero ojo que este es bravo, le gusta encarar La manda dentro del área Esto es aquel de banda Rocha ¡Prueba el disparo! Colula Acaba el primer tiempo, ha pasado rápido con ambos equipos compitiendo en calidad y buen juego señor García Podría decirse que fue un partido relativamente decente Ninguno de los dos equipos está dispuesto a ceder ni un palmo de terreno Y todo queda en suspenso después de este primer tiempo en el que terminan igualados el marcador ¿Veremos algún cambio en la estrategia o en la alineación? Ya sabremos en el segundo tiempo después de la pausa Es notable el compromiso, la entrega y la seriedad de este equipo Están poniendo todo en el campo ¡El disparo! Buen balón, mala conclusión En efecto, el pase lo fue todo Grandísimo control de la pelota Su pecado es la falta de creatividad doctor, es un juego que no tiene pies ni cabeza Impacto largo Gol 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 ¡Del Atlas! Recuperan la ventaja Así es como se castigan los pases cerrados en medio campo hablamos de que solo pasaron unos segundos desde que la pelota fue interceptada a que esto terminó en gol un contraataque fantástico están ganando por la mínima diferencia a veces es más fácil hacer más goles que defender una ventaja veremos si también son capaces de hacer esto y la juega hacia el extremo hay infracción el árbitro va con el jugador y lo trata de tranquilizar con qué potencia le pegó Márquez buena jugada por la banda izquierda a ver si logran capitalizarla y la manda lejos bajo del impacto gol lo aclamó es espectacular el gol que buscaba han ampliado la ventaja a dos goles un hermoso gol indudablemente atlas realiza su primera sustitución de jugadores es alguien conocido por su ritmo pero también por ser un buen conductor del balón quieren añadir más dinamismo a la línea frontal convertido en el minuto 57 ahora la ventaja es de dos goles y todo parece inclinarse cada vez más a su favor los goles siguen subiendo al marcador entrará al campo Larios la cantidad de espectadores de este partido recibe el valor atención un buen pase y esta podría ser la buena Murillo está bajo una intensa presión Marquez y eso estuvo bastante fuera del objetivo nos dan otra muestra de lo bueno que son al contraataque aunque no logran definir sin embargo vemos que su dinámica es sumamente clara hay un cambio en el campo de juego es hora de meter piernas frescas y los dos equipos lo hacen la recuperaron sin demora y ahí va una pelota larga verás el otro a la derecha Atlas quizá esté contemplando su próximo cambio es un lujo que aún pueden permitirse ni controló bien el balón ni la definió bien se abre camino es una muy buena oportunidad para contraatacar que bien la detectó espinilla con espinilla brazo con brazo y le gana envío profundo a la carrera que bien la paró Meroya se anticipa bien y lo consigue Díaz el portero le pegó verdaderamente impresionante y la manda lejos abraza que de banda hay un cambio en el campo de juego número 15 número 30 número 18 encontró una forma atención peligro peligro señoras y señores cambio Reyes balón para Saldívar parece una jugada de peligro el centro va intenta alejarla de la zona de peligro cierro Sánchez pelota para Meraz un pase hacia la derecha eso fue sin duda deficiente y ahora cambia de lado entre más te mueves más opciones tienes es algo lógico bueno parece que tuvo un lapsus momentáneo y se quedó corto de miras porque tenía opciones a su alrededor y ni siquiera levantó la cabeza la tiene en el centro puede venir el gol Atlas agota todos sus cambios no existe ninguna sorpresa con esta modificación se había cansado y con problemas para mantener el nivel hay un cambio en el campo de juego número 14 entrará al campo número 13 se van a jugar 6 minutos de compensación amarilla y la pasó donde no había nadie Saldívar busca opciones quien se desmarca ah bien jugado por el centro amigos es todo se acabó el partido Atlas gana con una gran fuerza de carácter como lo hacen los grandes encontraron ese pequeño extra cuando lo necesitaron una recuperación impresionante una gran victoria doctor García es la verdad no puedo más que darles crédito por la forma en como consiguieron darle vuelta al partido ir perdiendo solo fortaleció su determinación y reaccionaron con todo el corazón para una increíble victoria gracias por ver el video gracias 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 gracias